Hola a todos, mi nombre es Silvia Rodríguez, soy colaboradora de la Fundación Banco de Leche Humana Catalina Vega. Tenemos tres objetivos primordiales, los cuales son aportar y fomentar la donación de leche materna, colaborar con los bancos de leche que actualmente existen y promover la creación de nuevos bancos de leche en el país. La Fundación Banco de Leche Humana Catalina Vega nació en el año 2015 a raíz de un evento sumamente triste y doloroso como lo fue la muerte de una joven mamá llamada Catalina Vega, quien falleció al día siguiente del nacimiento de su hijo Alejandro. Por un anuncio que se hizo en redes sociales, muchas mamás se enteraron de que este bebé prematuro que se encontraba hospitalizado, necesitaba leche materna, pues no había leche suficiente en el banco para suplir sus necesidades. Y un grupo de mamás de diferentes partes del país se unieron para ir al banco de leche en San Ramón, certificarse como donadoras y comenzar el proceso de donación. Se dieron cuenta estas mamás que no solamente estaban apoyando a Alejandro, sino que estaban colaborando con la alimentación de otros bebés que también necesitaban de este alimento. De manera que este grupo de mujeres, junto con otras mujeres que también se sintieron conmovidas por la situación, decidieron conformar la fundación y a partir de ahí se han unido muchos esfuerzos para colaborar en el proceso de recolección de leche materna donada para estos bebés que están actualmente hospitalizados y que necesitan de la leche materna para recuperarse. La lactancia materna es el alimento ideal de nuestra especie, es un alimento perfecto que contiene todos los elementos nutricionales e inmunológicos que todo bebé necesita. Sabemos que por diferentes circunstancias a veces los bebés no pueden recibir la leche materna de sus mamás y en el caso de bebés prematuros es sumamente importante que puedan recibir la leche aunque sea donada de mujeres saludables, mujeres comprometidas con abundante leche que están dispuestas a ofrecer este proceso de conectarse con el banco, de certificarse, de recertificarse también porque es un proceso que hay que eventualmente realizar para poder hacer llegar a estos bebés la leche materna que tanto necesitan. Con lo que son procesos administrativos que tal vez desconocíamos sin embargo hemos tenido también la suerte y la bendición de contar con empresas como BLP que nos han apoyado y que han constituido un pilar fundamental para que todos los esfuerzos que tenemos y todas las metas que nos hemos propuesto vayan dirigidas en la dirección correcta y que sean organizadas y de alguna manera unidas de la forma más apropiada para que se conviertan en objetivos reales y alcanzables. BLP ha sido un aliado estratégico sumamente importante desde el inicio cuando se constituyó la fundación, todo lo que ha sido la asesoría legal nos la han ofrecido y nos la han brindado de forma pro bono sin ningún costo, todo lo que ha sido revisión de documentos y todo lo que sufren los aspectos legales de los cuales muchos de nosotros en la fundación desconocemos. Ellos han estado ahí pues apoyándonos y brindándonos siempre su conocimiento e inclusive Adriana Castro, socia de BLP, ella es directora ejecutiva de nuestra fundación de manera que hemos creado esa alianza estratégica que nos ha permitido de alguna manera tener un trabajo más ordenado, más organizado y orientado hacia los objetivos que a pesar de ser solamente tres son objetivos pues muy grandes, muy amplios y que a través de estos años hemos logrado conseguir gracias al apoyo de empresas y de personas que se han solidarizado también con la causa de nuestra fundación. Gracias por ver el video.